¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré Y llegas hoy, tan de repente Y das sentido toda mi vida con tu querer ¿No me has sabido? ¿No me has sabido? ¿No me has sabido? ¿Qué te has dicho conmigo? Señorita Pero también, ¿no me has sabido? ¿No me has sabido? Señorita No desvíes la mirada Quédate cerca de mí ¿Cómo podemos? Interpretar el sentido de las palabras que me dedicas Pero el calor de tu mirar me hace sentir como la más bella